Bienvenidos a Hoy Quiero Hablarte. Con ustedes, damos la bienvenida a Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima, nuestra madre aquí una vez más para compartir este espacio. Bueno, hemos estado transmitiendo algunos programas especiales desde fuera del estudio. Juan Pablo II aquí en La Voz de María y agradezco a Dios también y a las oraciones de ustedes porque yo tengo ahora la grata compañía una vez más de mi hermano Efraín Mora, que ustedes espero algún día, él se coloque aunque sea en una pequeña fotografía, ustedes sepan quién es Efraín Mora porque la gente pregunta por ti Efraín Mora. Pero gracias por sus oraciones porque Efraín superó esta pandemia, este COVID que lo ha afectado y gracias a Dios, bueno, una vez más digo que está conmigo en este set para entregarle a todos ustedes este programa correspondiente esta semana. Y así, hoy Quiero Hablarte está en el aire. Hola amigos, esta semana presentamos La Música Nos Habla con el cantautor Enrique Félix. ¿Qué nos dice la hermana Alba Zuriel sobre el amor de Dios? Erick Ramírez nos trata el tema El Amor es Dios. Lucas 1511. En actualidad, la licenciada Leida Rosario, psicóloga, nos habla sobre el amor. Con Dios todo, sin Dios nada. Este programa llega a ustedes gracias a... De La Rosa Instruments. Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio. Calle Pedro Francisco Bonó, número 69, frente a la Parada de Samaná, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-276-1716. Impro Oficinas. Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero y Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos, Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales. Calle Duarte, número 37. Teléfono 809-573-7924. Y en Calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Teléfono 809-573-7999. Delivery disponible gratis. AIE Porcelana, Laboratorio Dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis y libre de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-242-4142. Y 809-241-4142. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe Pega Contó. Tenemos Natural, Almendras, Jalapeño, Oliva, Maní, Albahaca, entre otros. En sus dos locales. Autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot. Y carretera Lisey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201. Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales. Instagram con hashtag RamírezRD. Twitter arroba ErickRamírezRD. Dale a Me Gusta a su página de Facebook.com slash ErickRamírez. También suscríbete a su página web erickramírezrd.com y canal de YouTube.com slash ErickRamírez. Escríbele a su email erickramírezrd.com o Whatsapp 809-299-8338. ¿Qué mejor forma de comenzar esta edición y las demás? Con música, con esa participación de artistas católicos que nos conectan directamente con Dios. Y es el caso de mi hermano, Enrique Félix, para esta semana. En Hoy Quiero Hablarte, la música nos habla. Hola, yo soy Enrique Félix y hoy quiero hablarte de mi vocación. De eso a lo que me dedico. A lo que me he entregado con toda la pasión de mi corazón. A eso que consume mi tiempo, mi energía y a lo que le he dedicado mi vida. Soy de Tamayo, un municipio de la provincia de Bauruco, al suroeste de la República Dominicana, donde el Señor me plantó y en donde me di este tamaño y de donde salí ya a la edad casi de 20 años para ingresar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en la capital dominicana. He consagrado mi vida a la música, a escribir canciones, a componerlas y por supuesto también a cantarlas. Y escogí esta carrera, este oficio, esta profesión, porque es la cosa que más me llena. Es lo que me da vida. La música le da sentido, dirección y propósito a mi existencia. Hacer música, presentar mis canciones, cantarlas, componerlas, todo el proceso creativo que envuelve esta actividad me llena, me satisface y me da alegría, me da mucho gozo. Me siento realizado cuando estoy ejerciendo este bendito oficio, esta maravillosa carrera que el Señor me ha dado. Canto porque soy feliz, no soy feliz porque canto. Mi mayor y principal sustento en la música ha sido variable. Es decir, en diferentes momentos y etapas de mi vida, yo me he enfocado y me he dirigido a públicos específicos. Y por consiguiente, como a ellos, ha sido a quienes estuvo y o está dirigida mi música en diferentes etapas, he tenido diferentes bases de apoyo y de sustento. Yo empecé ya a componer y a cantar en aquellos años de rebeldía, en aquellos años, en la época de los 70, mediados de 70, principios de los 80, cantando canciones de contenido social, canciones de protesta, canciones contestatarias, lo que se le llama a la nueva canción. Y en aquellos años, mi arte estaba orientado, dirigido a apoyar causas populares. Estaba al servicio de los estudiantes, de los obreros, de los campesinos, de los gremios y de las luchas populares del pueblo en sentido general. Así que mi arraigo viene de ahí, en mis inicios. Esa fue la base de sustentación y de apoyo que yo tuve. Luego, me dediqué a hacer música para niños. Muchos de ustedes pueden recordar al tío Enrique, que en el año 1988 y 1989, ganamos premio Casandra haciendo producciones músico-teatrales para niños. Entonces, para niños y para toda la familia. Entonces, en aquella época, la base de sustento, el apoyo principal mío, estaba a nivel de las escuelas, los colegios, la familia, la comunidad educativa en sentido general. Y ya un poquito más para acá, digamos que del año 1997 y concretamente ya como del 2000, más bien para acá, que tuve mi encuentro con Jesús y entonces reorienté mi carrera. Me dediqué a hacer canciones de corte espiritual. Entonces, la base de sustentación y de apoyo en la que ha descansado mi carrera ha sido precisamente la iglesia católica donde estoy y a la que sirvo. Me gusta escuchar todo tipo de música, pero mi música favorita, indiscutiblemente, es la música clásica. De hecho, tengo la colección completa de los clásicos, más de 100 CDs y unos 12 libros que narran la vida de estos grandes compositores y músicos clásicos. Y ahí encuentro también mucha inspiración, especialmente para la melodía y fuerza moral para seguir adelante cuando leo sus historias, todo lo que ellos tuvieron que pasar. Así que la música clásica es mi alimento musical principal. Aunque empecé a cantar desde muy pequeño, mi sueño no era ser necesariamente artista. En esos años yo también estaba haciendo mis pilinos como peloterito de pequeña liga. Me encantaba el béisbol, me apasionaba el béisbol y de hecho el sueño de mi vida, el primero era ser pelotero. Luego, cuando crecí, que ya estaba a un tri de entrar a la universidad, entonces mi pasión era la agronomía. Yo quise estudiar agronomía porque el sueño mío era regresar a mi pueblo, a Tamayo, pueblecito al que adoro, al que amo y en el que siempre me siento a gusto. Y quería dedicarle mi vida y mi conocimiento y darle mi servicio a Tamayo, pero como agrónomo. Sucedió entonces que cuando vine a la universidad no encontré el apoyo suficiente para mantenerme como estudiante de agronomía. No sé ahora, pero en aquellos años era una carrera a tiempo completo, muy parecido a la medicina. Y si tú no tenías un buen apoyo, pues no te podía dedicar a eso. Yo tuve que dedicarme a hacer algunos trabajos y estudiar a la vez. Y entonces me reorienté por otras carreras, me enrumpé por otras carreras. Estudié comunicación social en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No la terminé por dedicarme a la música finalmente, que fue lo que hice. Y también me estudié pedagogía en la Facultad de Humanidades de la UAS. Una noche soñé, estaba caminando por la playa junto a Dios. El que tiene un sueño nunca envejece. Al menos su espíritu siempre se mantiene joven. Porque los sueños son como la gasolina que te mantiene caminando, que te mantiene sobre la marcha. Son como el combustible que hace funcionar tu mente, tu cuerpo, que te da vida, sentirte movimiento, sentirte activo. Así que el que tiene un sueño debe trabajar por ese sueño, debe cultivarlo, debe pelear por eso, debe esforzarse en hacerlo realidad, en concretizarlo, en hacer que se cumpla. Y muchas veces estos sueños y poder llevarlo a cabo implica hacer grandes sacrificios. Porque las cosas grandes, las cosas buenas, las cosas que te llenan, que te dan plenitud de vida, te cuestan. Así que el que tiene un sueño que no crea que lo va a conseguir y que lo va a alcanzar de manera fácil, porque eso te da tanta satisfacción, ya no puede ser gratis. Los sueños de alguna manera están vinculados con una aptitud, con una vocación, con un espíritu de entrega, de servicio. Es algo que tú tienes y lo quieres comunicar, lo quieres compartir para contribuir a mejorar la vida de los otros en la medida que la tuya se mejora. Es un intercambio. Tú das lo mejor de ti a una comunidad, a una nación, a un pueblo, a un mundo y tú recibes para atrás ese cariño, esa recompensa de parte de todos aquellos a quienes tú le has entregado eso que tú tienes en tu corazón para dar. Te lo digo yo porque, mira, no hay recompensa mayor para mí cuando yo subo a un escenario es como un éxtasis que yo experimento. Es un gozo, es una alegría, es un entusiasmo. Eso es como algo que me mantiene vivo y que me hace confirmarme a mí mismo que soy útil, que soy importante, que tengo algo maravilloso que ofrecer. Y en ese sentido, pues, esto también ayuda a que tu autoestima siempre esté donde tiene que estar para poder comunicar, para poder dar, para poder entregar, para poder servir, para poder dar lo mejor de ti a la humanidad. Bueno, desafortunadamente, no todo el mundo tiene este don porque Dios en su infinita y absoluta justicia ha repartido los dones de manera que cada quien tiene algo que aportar, algo que traer a este mundo, algo, una herramienta con lo cual contribuir a mejorar la vida de los demás, un servicio que dar. Así que a ti que me escuchas, a ti que me ves, trata de descubrir eso, eso especial que Dios puso en ti porque hay algo que tú sabes bien, que tú sabes hacer mejor que todas las personas que te rodean. Ahí está tu vocación, ahí está tu llamado, ahí está tu misión. Cuando tú descubras ese talento especial que Dios puso en ti, serás la persona más feliz del mundo. No querrás hacer otra cosa, nada más eso. Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Finalmente, quiero decirte que así como mis canciones han obrado en mí, también he recibido cantidad de testimonios, cientos de testimonios, de personas que me cuentan cómo esta música, estas alabanzas, este servicio que ofrecemos ha sido de bendición para sus vidas. Pudiera ser que tú mismo que me estás viendo, que me estás escuchando o alguien a quien tú conoces, quizás esté necesitando de recibir este mensaje, de recibir el impacto de esta obra, de este servicio que nosotros ofrecemos. Puedes encontrar buena parte, casi toda mi música, visitando mi canal de YouTube, dedico mi página web enriquefeliz.com y donde va a encontrar también mi canal de YouTube que es Enrique Feliz Predican. Te aseguro que va a ser de bendición para tu vida. Si gustas, también me puedes seguir en las redes sociales, básicamente, especialmente en Instagram como enriquefeliz55 y espero que estas palabras que he tenido hoy la dicha de compartir contigo sean de bendición para tu vida. Muchas gracias. Te canto porque tú eres mi canto Yo canto para agradarte a ti Te canto y cuando lo hago me canto porque eres tú quien está cantando en mí Mis canciones no son mías Solo soy el mensajero que reparte melodías de parte del Dios del cielo Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta a su página de Facebook.com slash ErickRamírez También suscríbete a su página web erickramírezRD.com y canal de YouTube punto com slash ErickRamírez Escríbele a su email erickramírezRD arroba gmail.com o Whatsapp 809 299 8338 ¿Qué nos dice? Estrenándose en este programa Hoy Quiero Hablarte mi hermanita Alba Zuriel desde los Estados Unidos colabora con nosotros y nos habla un poquito acerca de lo que es el amor de Dios Escuchemos Alba En Hoy Quiero Hablarte presentamos ¿Qué nos dice? Muchas son las calamidades de los malvados pero el gran amor de Dios envuelve a los que en él confían Nuestro tema de hoy El amor que necesitamos Cuando hablamos de amor nosotros nos ponemos a pensar Uff, este tema de hoy va a ser largo porque es que el amor es todo lo que a nosotros nos hace estar vivo porque nuestro Dios nos creó por amor perdona nuestros pecados por amor y hasta por amor fue capaz de entregarnos a su propio hijo para que por amor muriera en la cruz y redimiera nuestros pecados y nos salvara y nos asegurara la vida eterna El amor ¡Qué gran tema! Pero el amor que necesitamos Muchos de nosotros andamos buscando el amor en otras personas estamos buscando el amor de que alguien más nos quiera a nosotros cuando la verdad es que el amor primero viene de Dios y ese es el amor que necesitamos y es que la clave del amor que necesitamos está en la conexión que nosotros tengamos con nuestro Dios Entonces el amor que necesitamos es el de amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos Si nosotros no tenemos amor en nuestro corazón ¿Cómo vamos a dar amor a otros y cómo lo vamos a recibir? Entonces cuando nosotros querramos que alguien más los ame nos ame vamos a amar primero Ese es el amor verdadero y el amor que necesitamos Nosotros amar a los demás y eso es el ejemplo que Dios nos da a nosotros Él nos amó primero por eso nosotros lo amamos a Él El amor que necesitamos ¿Qué diferente sería el mundo para cada uno de nosotros si de verdad pusiéramos en práctica amar al prójimo como a sí mismo? Es diferente cuando nosotros necesitamos que alguien nos haga un favor a cuando nosotros le hacemos un favor a la otra persona ¿Cuántas veces se nos ha acercado alguna persona necesitando nuestra ayuda y nosotros pensando en nuestro tiempo no se la otorgamos porque tenemos que ir al trabajo pronto o porque tiene que hacer una diligencia y ayudar a esa persona en ese momento le tomaría ese tiempo Entonces no estamos pensando ni amando al prójimo como a nosotros mismos Cada vez que alguien se acerca a nosotros necesitando de nosotros vamos a pensar en ese mandamiento que nos regaló Dios Vamos a pensar que amemos a Dios primero y al prójimo como a nosotros mismos A nosotros nos gustaría que si nos acercamos a alguien a pedir un favor esa persona nos diga ven luego que ahora no puedo Un viejito que necesite que tú le ayudes Piensa como si fueras tú cuando estés viejo y que estés necesitando que alguien te ayude Pero no solamente ayudar al otro o querer al otro para que entonces nos quieran a nosotros Se trata de querer a los otros porque así Dios nos enseñó y así Dios puso su ejemplo Nosotros decimos que Dios mandó a su único Hijo para salvarnos Pero recordemos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Entonces quien vino a morir por nosotros fue el mismo Dios convertido en Hijo y al momento de su resurrección que se fue también por amor se quedó con nosotros a través del Espíritu Santo Entonces yo espero que ya así sepamos cuál es el amor que necesitamos Necesitamos el amor que es como Dios Practiquemos Vamos a hacerlo Vamos a amar a los demás como Dios nos ama a nosotros Vamos nosotros a amar a esa persona No buscarlos para que esa persona nos ame a nosotros Vamos nosotros a amar primero como nos ama Dios Dar gracias a Dios por medios de comunicación como estos que transmiten la palabra de Dios enseñanza doctrina desde que sí entre otras formas de evangelizar en estos tiempos actuales para poder sostener una plataforma como esta la voz de María el canal que conduce a Cristo es necesario entonces contar con la colaboración de hermanos y hermanas que en sus negocios en sus empresas aportan un granito de arena para poder entonces susanar deudas económicas que de una forma u otra hay que realizar hay que pagar cada mes o cada semana Yo cuento con la colaboración de De La Rosa Instruments instrumentos musicales iluminación pro audio y taller de reparación Ellos están en Santiago de los Caballeros en la calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná Usted puede llamar al 809-276-1716 De La Rosa Instruments Impro Oficinas Excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Avenida 27 de Febrero y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos en Santiago República Dominicana 809-583-0028 Impro Oficinas Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en los locales calle Duarte número 37 con el teléfono 809-573-7924 y en la calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana 809-573-7999 Ellos tienen el delivery disponible para usted A y E Porcelana Laboratorio Dental Prótesis Fija Removibles Implantes Circonia Prótesis Libre de Metal y más En La Vega y en Santiago República Dominicana Llamemos al 809-242-4142 y 809-241-4142 A y E Porcelana Laboratorio Dental Cazabe Gourmet San José El Cazabe Pega Contó Tenemos natural almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca entre otros En sus dos locales Autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a La Peugeot y carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina Ambos y Santiago República Dominicana 809-570-7817 809-970-5201 Agradezco infinitamente que usted ore por aquellos que son mis colaboradores mis anunciantes para que ellos puedan también prosperar económicamente y ser bendecidos por Dios a través de este aporte que da para que el programa Hoy Quiero Hablarte continúe en el aire El que cree que sabe algo es que no sabe todavía qué es conocer Primera de Corintio 8.2 El camino del cristiano de la fe es un camino muy arduo pero también amplio y se da de diferentes maneras en cada una de nuestra vida personalmente el Espíritu Santo trabaja con nosotros ser humilde ante esa presencia maravillosa que no busca otra cosa primero nuestra santificación y luego instruirnos en la verdad mantenernos humilde ante esa presencia poderosa del Espíritu Santo es una forma de decirle enséñame los caminos instruyeme en la verdad y háblame de Dios aunque tú sepas y yo sepa algunas cosas porque la hemos leído o escuchado es bueno también estar siempre atento a esa voluntad maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida Hoy Quiero Hablarte con Erick Ramírez En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El amor es Dios Hablaremos de este tema en esta semana y vamos a analizar un poquito el mismo a través del Evangelio de San Lucas capítulo 15 versículo 11 y siguientes tiene bastante versículos porque llega hasta el 31 hasta el 31 son 20 versículos que nos hablan de esta parábola hermosísima que Jesús anuncia predica e instruye a aquella comunidad del entonces basado en lo que es el Hijo Pródigo pero olvidémonos un poquito de ese Hijo Pródigo del hermano también del Hijo Pródigo y hablemos entonces de este amor de Dios en base al Padre Pródigo el Padre Pródigo así vamos también a subtitular este tema Jesús continúa hablando había un hombre que tenía dos hijos conocemos la parábola del Hijo Pródigo el Hijo Menor pide la herencia se va y comienza entonces a vivir una vida desordenada una vida de pecado una vida totalmente fuera de la gracia de Dios llámese que cuando tú y yo nos comportamos en pecado automáticamente la gracia de Dios deja de estar presente activamente en cada una de nuestras vidas por eso es importante hacer y tomar la actitud que tomó el Hijo Pródigo reflexionó recapacitó de ahí que Pablo entonces da una recomendación examen de conciencia fíjate que la iglesia nos ayuda nos orienta nos motiva a hacer un examen de conciencia cuando nos vamos a acostar cuando vamos a dormir en la noche entonces esto es basado precisamente en la Sagrada Escritura Pablo da esa exhortación repito un examen de conciencia y el que se aleja de Dios entonces recapacita vuelve a Dios y ahí cuando viene la interrogante de cada uno de nosotros lo que yo he hecho tan feo tan mal que me he comportado me he alejado de Dios tal vez incluso he renegado de Dios por mi comportamiento en la vida del pecado en la vida de libre albedrío he hecho cosas que le han desagradado a Dios no merezco el perdón de Dios Dios no me va a perdonar Dios es un Dios vengativo Dios es un Dios castigador no es verdad que yo voy a volver a Dios porque me siento indigno incapaz hipócrita sería si vuelvo otra vez a la iglesia muchas cosas suceden en lo más profundo y dentro de cada uno de nosotros personalmente surge esa guerra espiritual y humana humana porque me considero pecador lo soy pero entonces no reconozco que quien me puede perdonar absolutamente lo va a hacer por amor y por misericordia fíjate que la misericordia que Dios mirando la miseria del corazón y cuando Dios mira la miseria del corazón cuando Dios mira lo adentro del ser humano hombre, mujer, niño, adolescente en fin entonces lo hace a través de el amor Dios no actúa fuera del amor recuerda que Juan escribe Dios es amor y completa diciendo y nos ama entonces este Dios maravilloso al que ha enviado a su hijo Jesucristo como dice también Juan pero en el evangelio 3.16 lo envió por amor para salvarnos para darnos vida conjuntamente con Jesucristo Pablo agrega si yo he resucitado si ahora tengo una vida nueva es gracias a Jesús entonces quien ama más Jesucristo que se entrega o el Padre que lo entrega precisamente que lo envía y lo hace por cada uno de nosotros vano fuera el sufrimiento vano fuera el sacrificio la pasión la muerte de nuestro Señor Jesucristo los padecimientos que sufrió si entonces todavía hasta la fecha hoy en día Dios Padre en nombre de Jesús o sea por los méritos de Jesús en favor a Jesús en amor a Jesús no nos perdonara entonces el sacrificio de Jesús dice Pablo sería invano por eso es como el hijo pródigo volvemos a Dios ahora cual es la actitud para que Dios me ame recuerda que este tema es el amor de Dios este amor de Dios que va precisamente a manifestarse de una manera total y absolutamente yo publicaba en las redes sociales para la semana del amor de San Valentín hace unas semanas atrás yo decía el amor de Dios es incondicional pero el amor humano pone condiciones me basta el amor de Dios yo entiendo que necesitamos claro que si por eso de ahí que parte el génesis no es bueno que el hombre viva solo y entonces le pone la acompañante y cada uno de nosotros de una forma afectiva psicológica si se puede decir entonces necesita de un abrazo de un afecto de una palabra de un buenos días un psicomiste un como te siente etcétera alguien que se preocupe por nosotros alguien que como que esté de una forma u otra ligada a mi vida yo necesito alguien que me diga que me quiere que me estima en fin pero cuando tú llegas a entender que el amor de Dios está en tu corazón cuando tú llegas a experimentar ese amor de Dios a contactar ese amor de Dios cuando tú te ha dejado fascinar por el amor de Dios cuando tú has dejado que tu corazón sea impregnado lleno del amor de Dios si te hará falta alguien en la vida te hará falta el abrazo de alguien en la vida porque los psicólogos siempre han dicho que el ser humano para sentirse querido afectado de una forma afectuosa por los demás necesita trece abrazos diarios trece oye bien dicen los psicólogos entonces bueno yo tengo muchos que no me dan ni dos ni dos abrazos a no ser que de vez en cuando encuentre a alguien pero por lo regular uno es apático en este sentido o sea yo no abrazo mucho pero tampoco me dejo abrazar entonces ahí viene lo que es el no dar ni tampoco recibir sin embargo cuando yo experimento este amor de Dios repito cuando yo me dejo abrazar por el amor de Dios cuando yo vivo en el amor de Dios entonces yo paso por el espejo y me río yo miro la imagen de Jesús y me gozo yo estoy constantemente pensando en Dios como dice una canción estoy pensando en Dios estoy pensando en su amor eso que me hace falta en el mundo lo llena Dios y como lo llena Dios bueno yo no quiero exagerar no me hace falta nadie no me hace falta nada yo me siento totalmente afortunado dichoso aunque pecador como soy aunque con mi fragilidad es humana pero yo siento que como tengo el amor de Dios y Dios a mí me ha demostrado que me ama entonces yo soy feliz por eso aunque muchos bueno de una forma como le digo yo errónea van detrás corren detrás de alguien o algo y es ahí el error cuando tú no tienes a Dios cuando tú no te has dejado amar por Dios cuando tú no has dejado que Dios se entrega absolutamente a tu vida entre a tu vida porque no vas a hacerlo si tú no se lo pides y el hijo pródigo como que nos da algunas claves algunas pinceladas de lo que es la actitud ante recibir el amor de Dios ante recibir el impacto del amor de Dios en nuestra vida yo sé que fallé yo sé que me equivoqué yo puedo hacerlo mejor yo puedo enmendar lo que yo he hecho mal y hacerlo a partir de ahora mejor yo le decía a alguien estos días en Santiago yo me he equivocado usted se ha equivocado todos seres humanos nos equivocamos en algún momento de la vida ahora yo no me he muerto y como yo no me he muerto ni usted se ha muerto tenemos la oportunidad si vivimos un día a vivir un día mejor de lo que ya hemos vivido yo le decía si tú vas a vivir una semana más un mes etcétera un año más entonces date la oportunidad de que lo que tú sigas viviendo el tiempo que te siga dando el Señor para vivir poder entonces hacer las cosas mejor pero es que nos estamos equivocando hoy en día estamos en el consumismo en el materialismo en el poder en el tener en el sexo desenfrenado la lujuria la pornografía el pecado el pecado el pecado que se presenta de diferentes formas y manera que a veces no lo buscamos pero llega a la ocasión de la tentación y lamentablemente sucumbimos ante la tentación caemos cedemos y damos cabida a la tentación le damos participación poder a la tentación entonces caemos en el pecado y es ahí cuando yo reconociendo mi falta y mi pecado entonces vuelvo a Dios ¿qué hace este muchacho? yo no merezco ser llamado hijo de Dios pero es que la actitud de papá Dios es una actitud y hay que comparar porque siempre cuando se habla del amor de Dios se habla también del amor humano ¿cuál es la imagen más perfecta en la tierra para nosotros poder decir que Dios ama más incluso que esa imagen humana? una madre una madre yo como hijo me he equivocado le he fallado a mi madre la he hecho llorar le he hecho perder el sueño el apetito porque como hijo le he fallado y yo he cometido barbaridades de errores y he ocasionado en el corazón de mi madre en la vida de mi madre malestar sufrimiento dolor y sin embargo cuando he ido donde mi madre a decirle perdóname discúlpame excúsame ¿qué ha hecho mi madre? decirme tranquilo Eri tú eres mi hijo yo te amo yo te quiero tú eres mi hijo y me he abrazado en ocasiones y bueno una sonrisa todo está bien y si eso es mi madre que es humana que es humana imagínate Dios imagínate Dios que es divino totalmente divino entonces Isaías 49 nos dice aunque una madre se olvidase del niño que lleva en sus entrañas Dios jamás se olvidará de ti como diciendo a cada uno de nosotros Dios te ama más te acepta más te espera más bueno todo que una madre que una madre que te parió que te mantuvo nueve meses cuarenta semanas dentro de ella que te dio la vida Dios es más grande y misericordia y en amor que tu propia madre y es por eso la actitud es la actitud para yo aceptar el amor de Dios recibir el amor de Dios creer en el amor de Dios bueno yo reconozco claro yo me equivoqué yo fallé yo caí cometí mi error tengo que tratar de hacerlo mejor porque hay gente que te va a decir no pero lo que hiciste hay lo que hiciste lo que hiciste y lo que hiciste si yo sé que lo que hice fue bastante feo yo lo sé yo no me lo estoy aplaudiendo pero hay uno hay uno que me va a juzgar al final de mi vida y que me ha dicho en mi corazón te equivocaste lo hiciste mal caíste pero aquí estoy para recibirte porque te veo arrepentido te veo en una actitud diferente te veo que quieres seguir adelante que quieres buscar y vivir en mi gracia entonces Dios no te va a rechazar Dios no te va a dar la espalda no Dios te va a dar el frente fíjate que Moisés en un momento allá en el antiguo testamento al comienzo de la biblia le dice pero Dios oye ya ve déjame ver tus rostros déjame verte porque quien tú eres y Dios le dijo mira mira agáchate y cuando yo te indique abre los ojos pero lo único que verás es mi espalda porque si me mirase entonces te caería muerto y Moisés tuvo el privilegio de ver por lo menos la espalda de Dios fíjate la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas en la misma manera en que nosotros le pedimos esa manifestación entonces Dios es amor y ese amor es el que usted y yo necesitamos porque si seguimos mendigando el amor de alguien y si lo seguimos buscando en algo entonces seguiremos siendo infelices seguiremos siendo incapaces de sentir y experimentar el amor de Dios y siempre el amor de Dios tendrá que ir acompañado de su gran perdón y de su gran infinita misericordia pero si yo repito no reconozco que yo necesito a Dios si yo no entiendo que yo necesito volver a Dios que yo necesito recapacitar que yo necesito levantar mirada que yo necesito levantar los pies que yo necesito levantar las manos que yo necesito levantar mi espíritu entonces si cometo el error de renunciar a Dios y yo creo que dentro de otros el primer requisito para condenarme eternamente es renunciar a Dios renunciar a su amor renunciar a su misericordia a la creencia que le tengo podremos perderlo todo podemos perder cosas podemos perder la vida pero que nunca perdamos el amor de Dios y el hijo pródigo vuelve viene con un discurso el padre lo está esperando soy de los que siempre ha predicado que no fue ese día que solo el padre estuvo en el camino en el frente de la casa afuera esperando que el hijo volviera porque el padre es más que una madre y todos los días se levantaba y en cualquier momento ocasión del día o de la noche iba a ver si su hijo regresaba y como él lo estaba esperando la sorpresa de aquel muchacho que divisó de lejos que ya el papá lo estaba esperando que pensaba decir muchas cosas y sin embargo el papá no lo dejó hablar te estaba esperando me está esperando manda hacer una fiesta como dice también yo estoy en Lucas capítulo 15 versículo 11 y siguiente Lucas 1 10 la oveja perdida y también el tesoro encontrado pero cuando hablamos de la oveja perdida dice hay más alegría en el cielo por uno solo que se convierte y vuelve a Dios que por 99 que se consideran justo y no vuelven a Dios entonces cuál es la fiesta cuál es el gozo que el padre ha visto que no te ha perdido que no me he perdido que desea el señor la Biblia dice que Dios desea que el pecador se arrepienta y viva si no me arrepiento moriré eso significa que o quiero vivir eternamente o quiero morir eternamente el amor de Dios y podemos decir tantas cosas de este tema porque el amor de Dios abarca bueno un tema maravilloso porque podemos decir muchas cosas y muchas comparaciones de acuerdo a lo que vivimos humanamente en esta tierra pero siempre quedaremos cortos a hablar del amor de Dios porque el amor de Dios es infinito y aunque es un canto es bíblico este canto es bíblico el amor de Dios es tan alto que no puedes estar encima de él es tan bajo que no puedes estar por debajo de él es tan ancho que no puedes estar afuera de él grande es el amor de Dios y esa es la invitación en este tema a dejarte tú y yo que ese amor de Dios venga a mi vida y desearlo porque si yo no lo pido si yo no lo necesito si yo no lo deseo el amor de Dios va a pasar de largo es como la sombra que acompañaba al pueblo de Israel la nube que acompañaba al pueblo de Israel Dios va a pasar de largo y usted y yo no lo vamos a experimentar no lo vamos a no vamos a sentir ese gusto de saber que Dios está conmigo llega el momento en que usted estando haciendo o dejando de hacer cualquier cosa siente a Dios y como siente a Dios su vida es diferente en ocasión usted se podría de levantar de comer o de trabajar en fin de la cama y mirar de repente una imagen que te habla de Dios o sentir y experimentar algo grande y hermoso sencillo y sublime del amor de Dios en tu vida y eso te hace feliz y sobre todo te hace entender que no estás solo ni sola volvamos a Dios busquemos siempre incansablemente su amor porque Dios Padre incansablemente nos está esperando Dios es amor y te ama Puedes seguir a Erick Ramírez en sus redes sociales Instagram con hashtag RamírezRD Twitter arroba ErickRamírezRD Dale a me gusta a su página de Facebook punto com slash ErickRamírez también suscríbete a su página web ErickRamírezRD punto com y canal de youtube punto com slash ErickRamírez escríbele a su email erickramírezRD arroba gmail punto com o whatsapp ocho cero nueve dos nueve nueve ocho tres 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 ocho en reiteradas ocasiones la licenciada Leida Rosario nos ha acompañado nos ha dado unas instrucciones psicológicas porque ella lo es acerca de diferentes temas esta semana también aporta con el tema el amor escuchemos a Leida y hoy quiero hablarte actualidad saludos hoy quiero hablarte de algo muy importante de un tema que podemos equipararlo con el alimento o sea esa necesidad de alimentarnos esa necesidad básica que es el amor el amor que muchos lo definen como un sentimiento una energía una fuerza a mi me gusta decir que el amor es más que un sentimiento es una decisión o sea de superar esos sentimientos de desilusión o de tristeza porque te amo porque aunque estés triste el amor está ahí todavía presente entonces el amor debe de expresarse de una manera auténtica y verdadera pero como es una relación y un amor auténtico y verdadero como reflexionar la frase de San Agustín que dice ama y haz lo que quieras esta frase nos dice que tú puedes amar y hacer lo que quieras eso que le das al otro es alegría es apoyo es comprensión es aceptación es empatía es confianza y y vas a hacer lo que quieras porque lo que te limita a ti en este caso es dañar al otro vas a amar y vas a procurar herir lo menos posible porque van a haber heridas en una relación humana porque no somos perfectos tenemos criterios diferentes puntos de vistas diferentes y eso puede generar cierta fricción pero como cuando yo amo de una manera auténtica hago lo posible por compartir lo mejor de mí por compartir lo bueno de mí y en esta pandemia hemos tenido muchísimas situaciones en consultas sobre parejas y familias y personas individuales tanto adultos como adolescentes que este confinamiento lo ha llamado a reflexionar pero también han tenido situaciones en que se han visto de frente de sí mismo pero también han tenido crisis que le confrontan con el otro y es momento ya que tenemos esta realidad de repensar cómo estás amando o sea cómo el otro se está dando cuenta que tú lo amas cómo estás expresando tu amor o sea estás diciéndolo o sea el otro escucha de ti que tú que le amas que lo quieres que es importante qué estás haciendo para que el otro sepa que tú lo amas estás cuidando lo estás protegiendo estás haciendo cosas por él o por ella tus hijos se están dando cuenta que estás procurando lo mejor para ellos entonces cuando hacemos cosas por el otro cuando expresamos las cosas que sientes por el otro se genera como una sensación de bienestar de armonía de alegría de plenitud nosotros los seres humanos necesitamos el amor y hay una frase importantísima que debe de tener debemos de tenerla pendiente mucho y es que el amor no duele porque cuando tú amas tú esperas y procuras lo mejor para el otro así como Dios nos llamó a amar al prójimo como a ti mismo esa parte es importantísima como tú te reconoces como tú te valoras como tú reconoces esa dignidad especial que es que te dio Dios desde el vientre de tu madre a ti así también es importante que tú reconozcas lo importante que es esa persona especial que Dios puso en tu vida para caminar y para construir un proyecto de vida así que valorando a esa persona ese amor que puede ser un amigo puede ser un hijo un esposo una esposa una mamá un papá un hermano en estos momentos difíciles de nuestras vidas nos van a ayudar a sentir que somos fuertes y que podemos superar todas las situaciones que se nos puedan presentar el amor nos fortalece así que seguimos reflexionando sobre el amor y cómo vamos a compartir de nosotros eso bonito y bueno con el otro porque tú te mereces y el otro también así que muchísimas gracias chaito pues hoy quiero hablarte con Erick Ramírez en estos días todavía seguimos con algunos momentos psicológicos muy fuertes recuerda que al principio de esta situación que estamos viviendo pues fue más la presión psicológica que se ejerció a nivel mundial que lo que en sí es o era la enfermedad misma el virus de tal manera que sigamos tratando de aprender a vivir y de sobrevivir eso es lo que cree que todavía somos nosotros pues sobrevivientes y también protagonistas aunque en algunas películas los protagonistas al final mueren ojalá nosotros poder seguir vivos y bueno algún día pues quitarnos no solo la la mascarilla y las cosas que hoy estamos haciendo sino quitarnos todo este antifaz que a veces nosotros tenemos y podamos también precisamente como dice podamos abrazarnos podamos encontrarnos nuevamente yo creo que hay mucho deseo de eso lo importante ahora sería mantener la paciencia dejar de llevarte de informaciones y noticias falsas póngase la vacuna cuando llegue el momento póngasela no tenga miedo se ha hecho mucho ticto de estas cosas que mucha gente que coja que aquello y lo otro eso es para que te ría y que bueno bueno y en cierto modo hasta relajante ha sido tomar esta situación tan fuerte en algunas ocasiones en que se debía tomar más seriamente pero que bueno que relajamos también porque no es fácil mantenernos en medio de todo esto así que nada ánimo el señor está con nosotros vive en este planeta no vive en otro planeta él vive aquí y está consciente de que necesitamos pues que la superficie de la tierra se limpie de este virus y bueno mientras se acabe este preparémonos porque puede venir otro en cualquier momento así ha sido siempre la historia de la humanidad esto no es la primera vez que se usa una mascarilla y ya tenemos ahí bastante documento acerca de esto así que oremos sigamos orando y en esta ocasión pues te invito una vez más a buscar el canal de youtube de este espacio hoy quiero hablarte tiene su lista de reproducción ya la serie que hicimos en base a la pedagogía de Jesús está en youtube esta serie de unos creo que 11 programas creo que fue que vi 10 11 programas están en youtube usted puede verlo nuevamente o compartirlo con los demás así que búsquenos en el canal de youtube y en todas las redes sociales ahora ore por mi que yo voy a orar por usted bueno ore también por Efren que aunque se sanó pues todavía seguimos en este valle de lágrimas hagamos como he dicho este momentito de oración y dejemos que el Espíritu Santo pues tome el control de este set y también de cada una de sus vidas donde quiera que se encuentren viendo o escuchando amantísimo padre celestial gracias una vez más por todo lo que tú haces a través de estos medios de comunicación gracias por la voz de María y por los demás medios de comunicación que retransmiten este programa hoy quiero hablarte te alabo por ellos bendice sus vidas sus fundadores y directores las personas que de una forma u otra hacen posible que esto llegue para gloria y honra de tu nombre a los confines de la tierra hoy te pedimos una vez más por esta tierra precisamente por cada uno de los habitantes de esta para que tú con tus manos poderosas y en el nombre poderoso de Jesús Cristo puedas seguirnos tocando puedas seguirnos alentando a seguir adelante y que tu amor llegue a cada uno de nosotros ven Jesús ven a nosotros ven a sanarnos a perdonarnos a darnos una vida nueva y a entender que cada uno de nosotros necesitamos de tu amor de tu perdón y de tu presencia Jesús ven ven en este instante a cada uno de los hogares y familias que necesitan y necesitamos de ti ven con la fuerza abrazadora de tu Espíritu Santo a sanarnos espiritual y corporalmente a cada uno de nosotros te lo pedimos a ti que eres Dios con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos amén así mis hermanos alegres contentos entregamos el programa hoy quiero hablarte correspondiente a esta semana volveremos a encontrar la próxima semana si Dios así lo permite no olvide con Jesús delante María detrás que se haga en mí usted su santa y buena voluntad gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de hoy quiero hablarte este espacio llegó a ustedes gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle Pedro Francisco Bonó número 69 frente a la parada de Samaná Santiago República Dominicana teléfono 809-276-1716 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos Santiago República Dominicana teléfono 809-583-0028 almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más en dos locales calle Duarte número 37 teléfono 809-573-0028 7924 y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana teléfono 809-573-7999 delivery disponible gratis IE Porcelana Laboratorio Dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago República Dominicana teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet San José El Cazabe pega con todo tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista Duarte kilómetro 4 Sabaneta frente a la Peugeot y carretera Licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina Núñez Molina ambos en Santiago República Dominicana teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201